Los comités están activos desde el mismo viernes que establecimos la condición de alerta amarilla para la región, así que eso es un elemento importante, pero también quisimos en el contexto de la pandemia estar más cerca de los comités para poder identificar las necesidades que pudiesen surgir. Gracias a Dios no hemos tenido la intensidad de lluvias que se esperaba en días anteriores, de acuerdo con los pronósticos, esto pues es importante entender que es muy cambiante y está en constante análisis por parte del equipo técnico científico del Instituto Meteorológico y por ende nosotros también en un enlace permanente con ellos para poder brindar la información y el apoyo que necesitan tanto los comités municipales de emergencia como también las comunidades. En ese sentido pues llamar la atención para que nos mantengamos siempre expectantes, que no bajemos la guardia, si bien es cierto en las últimas horas las lluvias no han generado impactos importantes, sí es necesario tener presente que los suelos se mantienen muy saturados, que las lluvias pueden persistir por los próximos días que estemos bajo la afectación, bajo la influencia, perdón, indirecta del huracán Eta y en esa línea hay que mantener siempre la alerta preventiva en las diferentes comunidades, estar observando las condiciones de amenaza que se puedan presentar y en caso de que haya variaciones importantes pues inmediatamente recurrir a las instituciones de atención de emergencia que justo como usted mencionaba y es en lo que estamos hoy, están preparadas para atender las diferentes situaciones que se presenten a nivel comunitario. De esta manera habló el presidente de la Comisión Nacional de Emergencias, Alexander Solís, luego de que se reuniera con los representantes de los seis comités de emergencia de los cantones de la zona sur, esto con el fin de estar preparados ante las afectaciones por el paso indirecto del huracán Eta, para tener una mayor claridad de las situaciones que se tienen. Hay dos equipos de trabajo, uno que apoya a los cantones de Pérez, Celedón, Buenos Aires y Cotobrus, mientras que el otro los cantones de Osa, Golfito y Corredores. Hemos hecho un recorrido rápido, pero también los comités de emergencia comprenden que hay que atender a los demás territorios. Esto nos permite definitivamente tener una mayor claridad, también yo me hago acompañar de uno de nuestros geólogos para que también pueda actualizar a los comités en relación con los sitios de mayor peligrosidad, aunque las autoridades locales tienen muy muy claro los escenarios locales, pero también me hago acompañar del profesional técnico idóneo para poder, como le dije antes, estar más cerca de los comités. Nuestros oficiales de enlace ya desde el viernes y sábado están destacados en las regiones, en el caso particular del sur tenemos dos equipos de trabajo, un equipo que está permanentemente apoyando a los cantones de Pérez, Celedón, Buenos Aires y Cotobrus, y un segundo equipo que está integrado también por un oficial de enlace de coordinación nuestro, un ingeniero y una geóloga que está destacado para atender los cantones a partir de Osa, Golfito y Corredores, de modo tal que podamos operacionalmente tener cubierta la región. Asimismo hemos reabastecido la bodega regional que está ubicada en Osa para poder tener suministros más cerca de los territorios en caso de que necesitemos reabastecer. La bodega regional de la comisión que está en Osa ya fue abastecida para cualquier eventualidad. Tenemos equipo diverso, tenemos desde generadores eléctricos, motosierras, lanchas, motores fuera de borda, y también los insumos necesarios para atender a la población en albergues. Y en este contexto de la emergencia por COVID-19 también hemos abastecido con equipo de protección personal. Pero los comités municipales de emergencia también tienen un abastecimiento básico que lo están usando para enfrentar el COVID-19 y les hemos autorizado para que en caso necesario también lo usen para la habilitación de albergues y se repone para mantener ese abastecimiento. Otro punto que hizo referencia fueron los albergues, que cada cantón tiene que contar con los lugares para la atención de la población con COVID-19 que se tienen que seguir protocolos especiales y otro para las demás personas. Los albergues tienen que ser totalmente separados y también a las personas que tengan que movilizarse a un albergue pues se ha establecido la posibilidad de que las personas se movilicen a casas de amigos o familiares en cuyo caso hay que valorar esto también con la autoridad sanitaria, verdad, porque estamos haciendo un rompimiento de la burbuja pero por supuesto ahí hay una amenaza mayor en este caso que sería un deslizamiento, la inundación en cuyo caso pues se hace un protocolo especial o bien para ser trasladados a sitios de aislamiento y quienes llegan a un albergue que no es un albergue COVID-19 pues también pedirles por favor que sigamos todos los protocolos de protección las medidas de salud e higiene para evitar la propagación del COVID-19 en los albergues tampoco creemos que si tuviésemos que habilitar albergues ante esta emergencia se nos vaya a generar un problema mayor por el COVID-19. El presidente de la Comisión Nacional de Emergencias considera vital estas reuniones para conocer de primera mano las necesidades que se presentan en cada cantón.